Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Petu, para los que no me conozcáis, y estoy muy contenta de que estéis viendo este vídeo, de estar por fin grabando, que hace un montón de semanas que no lo hago por una cosa o por otra. Casi que no grabo este, porque veis que no tengo buena luz. Me he sentado aquí, estoy con la luz natural, y se ve un poco oscuro, pero si me ponía a maquillarme, a buscar el trípode, porque en verano como tengo muchísima luz, no me hace falta poner los focos y demás, así que los tengo guardados que no están a mano, y si tenía que buscar el trípode, los focos y demás, no me iba a dar tiempo a grabar. Y ya tenía muchas ansias, quería estar ya con todos vosotros y vosotras, así que nada, me vais a disculpar este primer vídeo con esta luz horrible que tengo, pero bueno, tenía muchísimas, muchísimas ganas de comenzar. Deciros que la dinámica de los vídeos va a ser los lunes, los miércoles y viernes, no me va a dar tiempo de subir todos los días como hace meses anteriores, así que prefiero hacer tres vídeos a la semana de mayor calidad, mejor contenido, y no aburriros durante toda la semana con vídeos que no tengan interés. Bueno, sí, me he cortado el pelo, ya sabéis que yo siempre hago mis locuras con el cabello, que me lo quería dejar largo por fin, y ese es el resultado, me lo he cortado muchísimo, muchísimo, pero bueno, el pelo crece y nada, algún día lo tendré largo, no sé cuándo, pero algún día lo tendré largo. Muchísimas gracias por todos los comentarios que me habéis dejado en Instagram cuando os he mostrado el corte, que os ha gustado muchísimo. Si no me sigues en Instagram, muy mal hecho, Petu Zamorano, allí subo fotitos e historias todos los días, así que tienes que ir ya a verme por allí. ¿Qué más? Más cositas. Os quería pedir que me digáis qué tipo de contenido os gustaría más que suba al canal, me gustaría tener más feedback con todos vosotros y vosotras, también quería mandar un beso muy muy fuerte a todas las chicas y chicos que me veis de México, que son un montón, y os mando muchísima muchísima fuerza y espero que de a poquito las cosas se estén solucionando, así que este beso enorme para todos vosotros. Y bueno, este vídeo es así un poquito, un popurrí de todo, no me quiero dejar nada. Y otra cosita que os quería comentar es que en diciembre me voy de vacaciones, me voy un mes y medio casi, no, un mes y un poquito más, no llega un mes y medio, me voy a Argentina y no sé si queréis que os haga el vídeo de cómo preparo la maleta, algún tipo de blog del viaje y demás. Si os parece que pueden ser vídeos interesantes, dejadmelo aquí en comentarios, así yo ya voy planeando. Y bueno, en este primer vídeo os quería mostrar un haul, unas compritas que he hecho y algunas otras que me han enviado, pero muy muy poquito. Así que nada, si queréis ver qué cositas os voy a mostrar, quedaros que el vídeo comienza ya. Dentro vídeo. Lo primero que os quiero enseñar es de una página web que se llama One More. Es una página china y tenía un poquito de miedo porque sabéis que además de que las prendas son totalmente diferentes en muchos de los casos a lo que muestran en la web, tenía así cosita como con el olor. Sabéis que la ropa china en algunas tiendas tiene un olor muy muy fuerte que es como un conservante que te tira para atrás y muchas veces aunque la laves el olor sigue quedando y bueno. Lo primero que he hecho cuando abrí la caja es olerlo y decir que no tiene olor a nada, tiene olor a ropa, a tela, normal, así que eso bien. Y segundo que la calidad de la ropa de esta casa me ha gustado mucho. Os voy a mostrar dos prendas que son las que me enviaron y estarán en la cajita de información por si queréis echar un vistazo a la web y demás. Os lo voy a mostrar así pero luego lo vais a ver puesto porque es una camisa que es así cortita pero se ajusta. Es para ajustar en la parte de aquí de debajo del pecho y tiene otras cuerditas que se ajustan también en la manga. La calidad de la tela la verdad que es gordita, muy muy bien, es una camisa de invierno y yo creo que bueno ahora me la he puesto con lo que tenía ahí a mano pero con un tejano, unas botas y demás puede quedar súper súper chulo. Y lo otro, no me lo voy a poner porque es para mi hija y no me entra, básicamente no me entra por eso no me lo puedo poner. Es un tejano de estos que se usan ahora súper súper roto y de cintura alta. Bueno y viene cortado aquí debajo, sabéis que ahora se usa mucho así un tijeretazo. Y la calidad del tejano es súper súper buena, me ha gustado muchísimo y esta es la firma. Y bueno, el tema de tallas. En esta casa había talla S y M. La camisa es una M, si me hubiera pedido una S me hubiera quedado bien porque como veis que es una camisa estilo como si fuera un kimono. Así que da muchísima talla, yo tengo muchísimo pecho, ya lo veis. Y generalmente suelo utilizar una L y esta es una M y tranquilamente podría pasar como una L española. Así que si sois más menuditas una S os valdrá perfectamente. El tema del tejano solo era una S y una M. Yo he pedido esta que es una M y esto es yo creo que una 32 de tejano. 32, 34, no sé. Como yo no uso esas tallas, pero yo creo que esto debe ser una 32 más o menos. Y es de adultos. A mi lógicamente no me cabe, entonces se lo dejaré a mi hija que tiene 9 años y a ver si le hacemos un apaño porque supongo que de cintura le quedará, no sé, si le quedará un poquito grande, pero bueno. La calidad está muy bien y había cositas muy muy chulas. Así que lo dejaré en la cajita de info por si le queréis echar un vistacillo. Luego, las que me sigáis de siempre sabéis que yo compro en Mango Outlet ya hace un montón de años. Bueno, de hace un mes para aquí he visto un montón de bloggers que están descubriendo Mango Outlet y se han vuelto loca por precio y calidad. Me alegro. Y no sé si estáis saturadas de que se muestren cosas de Mango Outlet, pero yo tengo ropa para mostraros de esta firma. Sabéis que en las rebajas siempre os muestro esta casa porque me parece que calidad y precio está súper bien. Y lo siento si os satura esta firma que todo el mundo la muestra, pero bueno, yo hace muchísimos años que compro y realmente hay verdaderas gangas. Lo primero, de cara al invierno, me he comprado esta, es como una capa, es de lana, es una capa manta. Ahora la veréis puesta, es así como enjaspeadito y en medio tiene una bufanda. Ahora os la mostraré bien, veis, aquí lleva una bufanda. Valía como unos veintipico euros y yo me lo llevé por cuatro con noventa, así que como comprenderéis está genial. Y más para llevarme cuando en el avión son trece horas de vuelo, así que tener esto así estilo una mantita nos va a venir genial. Y bueno, también lo compré de cara a pensar en eso en el viaje. Pero es súper calentita, todavía no es el tiempo para ponerla, así que no. Pero muy muy bien. Otra que me he comprado es un cardigan largo en tono gris, es largo pasando la rodilla bastante y me costó, es sin botones, sin nada y creo que eran unos 3,99 lo que me costó. Esta prenda que me ha encantado, en realidad yo la había visto a Isabel Sand una falda de este tono. Que se ataba igual que esto hacia un lado, así con unas tiras y lo mostró ella y se agotó, así que me quedé con las ganas. Y vi este pantalón que era parecido y me animé. Por este lado es un pantalón, mira, así es un pantalón, es como un pantalón de estos crop. Viene un trozo de tela hacia adelante que se ata y queda como una falda por delante, pero por detrás sigue siendo un pantalón. Y también me costó 4,99. Y lo último de mango bullet es esta falda que es de una tela muy transparente, así que no sé con qué me lo voy a poner. Y es de así muy jungla, parece que tiene ahí un elefante o unos leones, bueno. Y se ata con dos botoncitos. Y también creo que me costó 3,99. Si encuentro las prendas las dejaré en la cajita de info para que no tengáis pérdida. En mango bullet lo que tiene que generalmente siempre ponen muchas ofertas. Ahora estaba la rebaja, la última casi rebaja de verano que encontráis prendas al 80%, pero esto va cambiando por semanas y por días. Así que hay que ir entrando y echando un vistazo para ver cuáles son las ofertas del día, porque van variando bastante. Estas zapatillas me las habéis visto un montón en Instagram. No os puedo decir de dónde son porque las compré en Showroom Privé. Sabéis que es una empresa que tiene un montón de marcas que generalmente muestran prendas o ya sean accesorios, bueno, de todo. Pueden haber maletas, cosas de cocina, bebidas, comida, de todo. De muy buenas firmas y a un precio mucho más reducido. Bueno, en una de esas ventas vi estas zapatillas y me enamoré. Mirad qué bonito el bordado que tienen. Son muy, muy cómodas. Me las he puesto ya un montonazo. Y ahora lo que he hecho es comprar. ¿Sabéis que se llevan un montón los cordones estos de... Creo que de seda se llaman. Bueno, ya cuando me lleguen, porque los compré en China y me va a tardar bastante, se las pondré y podré ir intercambiando y van a quedar súper bonitas. Así que ya os mostraré. Pero bueno, las quería mostrar porque dan muchísimo juego. Yo me lo pongo con faldas, con vestidos, con tejanos, con shorts, con todo. Y quedan súper bien. Y si le cambiamos los cordones como quiero hacer, puede quedar más elegante o menos, a pesar de que son zapatillas. Pero si queréis un look así moderno y juvenil, unas bambas así blancas quedan súper chulas. Bueno, y hasta aquí este vídeo de compritas. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido de ayuda y que me perdonéis la luz porque ya me estoy viendo en el visor y parezco Casper de momento, oscuro de golpe. Lo siento, pero quería grabar ya el vídeo y no tenía mucho tiempo. Así que espero que me sepáis disculpar. Si es la primera vez que me estás viendo y te he gustado, no olvides dar manito arriba y suscribirte. Lógicamente que a mí me ayudas un montón. No cambiéis nunca. Gracias, muchísimas gracias por estar conmigo, por apoyarme. Cada vez somos más y me hace muchísima, muchísima ilusión. No olvidéis comentarme y mandarme mensajes de amor que a mí me encantan y me hace muchísima, muchísima ilusión cuando estoy por cualquier lado, no sé, en el súper o en el colegio y veo que me ha llegado un comentario vuestro. De verdad no sabéis cuánto me alegráis el día, pero esto es de verdad de la buena. Así que muchísimas gracias. Os mando un súper, súper beso. No cambiéis nunca y nos estamos viendo súper, súper pronto en el vídeo de el viernes. Adiós, amores. Pasad lindo día. Adiós. Les he enviado unos productos de la página esta que siempre os hablo de marketing participativo. En este caso es de TRND. No hace falta que seáis vloggers o youtubers para que os envíen cosas, sino tenéis que ser muy activos en las redes sociales, rellenar un test donde os van a preguntar distintas cosas sobre vosotros, vuestra forma de vida y demás. Y si estáis en el perfil del proyecto que esté en ese momento, os envían los productos gratis y vosotros lo dais a conocer familiares, amigos, redes sociales y demás. Bueno, en esta ocasión he sido seleccionada y es para una gama que a mí me encanta porque ya sabéis las que me sigan de siempre que mi hija tiene piel atópica, sobre todo en verano, y es una gama destinada a esto, a la piel del bebé muy sensible. Es una gama que es para este tipo de pieles, muy atópicas y sensibles, y sobre todo si tenéis bebés en casa os va a ir genial. Y bueno, esto es la guía del proyecto y en la caja venían unos packs con el shampoo para el bebé, la crema protectora para el pañal y la leche hidratante. Mi hija ya no usa pañal, pero sí que es verdad que a veces la zona íntima se le irrita bastante y suelo comprar de este tipo de cremas, así que nos va a venir muy muy bien. Y bueno, vienen las tres cosas en mini tallas y luego me han enviado las tallas originales, que este es el shampoo, que trae 500 ml, esta es la leche corporal, que también trae 400 ml, y esta es la cremita para el culito, que trae, no lo veo, no lo veo sin las gafas, la verdad. Y bueno, pone por ejemplo, esta pone todo, pone 99,1% de ingredientes de origen natural, que es la del culito, la hidratante corporal tiene un 99,5% ingredientes naturales, es sin gluten, libre de siliconas y minerales, está testado dermatológicamente, y el gel shampoo es un 99,4% de ingredientes naturales de origen natural, pone que tiene biolípids, lavanda bio y aceite de abysia. Tiene el sello de Ecosert, de que es totalmente natural, y tengo muchísimas ganas de probarlo, ya os contaré a ver qué tal funciona, sabéis que tengo varios vídeos sobre pieles atópicas para niños y demás, y bueno, me encantará incluir esta recomendación en futuros vídeos, así que estaros atentos, que ya os contaré. Bueno, y hasta aquí este vídeo de compritas, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido de ayuda, y que me perdonéis la luz, porque ya me estoy viendo en el visor y parezco Casper de momento, oscuro de golpe, lo siento, pero quería grabar ya el vídeo y no tenía mucho tiempo, así que espero que me sepáis disculpar. Si es la primera vez que me estás viendo y te he gustado, no olvides dar manito arriba y suscribirte, lógicamente que a mí me ayudas un montón, no cambiéis nunca, gracias, muchísimas gracias por estar conmigo, por apoyarme, cada vez somos más y me hace muchísima, muchísima ilusión. No olvidéis comentarme y mandarme mensajes de amor que a mí me encantan y me hace muchísima, muchísima ilusión cuando estoy por cualquier lado, no sé, en el súper o en el colegio y veo que me ha llegado un comentario vuestro, de verdad no sabéis cuánto me alegráis el día, pero esto es de verdad de la buena, así que muchísimas gracias. Os mando un súper súper beso, no cambiáis nunca y nos estamos viendo súper súper pronto en el vídeo de el viernes. Adiós amores, pasad lindo día. Adiós.